Hola familia Yamora, bienvenidos nuevamente a su canal. En esta ocasión vamos a realizar este bello aplique de un perrito pelanas, ya que en mi país Colombia se avecina la época de amor y amistad. Los dejo con el paso a paso. Bueno, una vez tenemos recortadas las piezas, vamos a empezar a hacer estas sombras y hacer las marcaciones que muestro aquí a continuación. Con la técnica de trapito, vamos a utilizar translúcido marrón para hacerle una pequeña sombra por todo el contorno de la parte de la manito. Que nos quede bien sombreado para que no quede parchado ni nada por el estilo. Ahora con un pincel liner y la misma pintura, vamos a dibujarle la parte de los dedos. Todo esto va a ir marcado en los moldes. Pues va a quedar así. Esta la otra manito. Ya sombreado con anterioridad a la trompa, aquí voy a usar la parte de la nariz, ahí está la parte de la cabeza, aparte se le ha cortado un foamy rosado la parte interna de las orejas y con la misma técnica anterior vamos a darle sombra por todo el contorno. Ahora vamos a tomar una pintura de color turquesa y vamos a realizarle los pliegues de la manga del saco de nuestro aplica. Con un pincel angular vamos a humedecer en agua, vamos a descargar el exceso de agua y tomamos de la punta la pintura y vamos a hacerle la sombra de esta forma. Lo mismo vamos a hacer con la parte que dice manga o borde de manga y de esta misma forma seguimos difuminando todas las piezas. Esta pieza no va en los moldes, pero es un rectángulo de 2,5 centímetros por el ancho del borde del saco de nuestro muñequito y en la parte central vamos a difuminar. Aquí ya he hecho toda la parte del difuminado de las piezas Aquí te muestro el contorno del corazón, la parte del pantalón y esta es la parte de los ojos, le voy a dibujar una parte o borde con un pulsón y con pintura morada voy a pintar el semióvalo que he marcado con anterioridad. Vamos a rellenar muy bien por lado y lado. En la parte central de nuestros ojos con un pincel angular difumine en pintura azul esa línea que tú ves ahí en el video Puedes aplicar dos o tres capas según el cubrimiento de tu pintura Ahora con pintura negra y una vez ya seca la parte que pintamos de morado y el cabo de un pincel voy a pintarle la parte de la pupila Yo utilizo esta forma pero si a ti se te facilita pintarlo con pincel o un pincel angular puedes realizarlo Aquí esparzo muy bien la pintura con un pincel para darle bien la forma y que no me queden grumos Vamos a dejar secar Una vez esté seco vamos a darle los puntos de iluminación y con un pincel angular muy delgado vamos a tomar carga en la punta y vamos a hacerle esta pequeña difuminación en blanco en la parte morada que hemos pintado anteriormente y vamos con los cabos de un pincel a hacerle los puntos de iluminación así como ves acá Bueno vamos a empezar a armar la parte del zapato esta es la parte amarilla es el zapato y la parte verde es lo que nos va a conformar como la suela Entonces vamos a empezar a armar antes de armar con una herramienta un pirógrafo o un cautil voy a hacerle una especie de líneas no en forma recta sino un poco ovalada para darle la forma de la suela o del borde de la suela en ambos zapatos vamos a hacer la misma operación una vez hecho esto vamos a empezar a armar esta es la suela de uno de mis zapatos les voy a pegar pegante doble contacto o si tú prefieres hacerlo con pegante instantáneo lo puedes realizar aquí te muestro la forma como debe ir la suela para que no te vayas a confundir en el puro borde de las piezas vamos a colocar pegante instantáneo o pegante de doble contacto como estoy usando en mi caso y vamos a dejar que sequen las piezas y luego vamos a unirlas este es uno de mis zapaticos el del pie izquierdo y este el del pie derecho que va a ir de esta forma vamos a buscar que la pieza nos encaje bien aquí he difuminado con un color amarillo la parte de la suela o del borde con la suela para darle un grado más de profundidad aquí estoy pegando el otro zapatico y vamos a hacer la misma operación con este zapato vamos a darle un poquito de pintura o un sombreado para darle algo más de profundidad a la pieza ya tenemos nuestros zapatitos ahora vamos a colocar nuestro pantalón que previamente ya lo hemos difuminado le hemos aplicado el pegante y vamos a montarlo así como te estoy indicando acá está la parte de la camisa y vamos a sobreponer encima del pantalón y la parte que te mencionaba anteriormente es esta para colocarle ese borde en la camisa que vamos a unir de técnica borde a borde aplicando pegante doble contacto en ambas partes una vez antes de que se de cerrar vamos a hacer la misma operación que hicimos en la suela de los zapatos hacerle unas pequeñas líneas para que nos simulen un poco como el resorte del buce ahora sí vamos a unir borde a borde y nos va a quedar una especie de cilindro o manguerita de esta forma por donde unimos vamos a pegar al borde de nuestra camisa tomando parte del pantalón y parte de la camisa vamos a pegar muy bien y aquí te muestro en qué parte va montada la mano vamos a fijar este no va sobrepuesta sino va pegado borde a borde la parte del puño nos va a ir de esta forma y encima va nuestra manita esta pieza ya está seca entonces la voy a montar nos aseguramos de pegar muy bien y los bordes los vamos a recortar dándole una forma un poco cilindrica aquí para que no se vea feo y se vea levantado le aplico un poco de pegante doble contacto para sellar ya tenemos aquí pegadas las piezas voy a montar antes de pegar la manga y la mano voy a tomar un trozo de fome y piel y voy a colocarlo en esta forma para estimular la parte del cuerpo y el cuello de nuestra muñeca una vez seco colocamos y aseguramos bien le voy a cortar unos triángulos para asimilar el cuello del buzo o de la camisa del mismo tono que hice el borde del resorte inferior aquí corté el excedente y monto nuevamente la punta del cuello de la camisa con el buzo ahora si nos disponemos a colocar el borde de manga y una de las manitos la mano izquierda vamos a colocar acá y montamos la parte de la mano aquí tú le puedes dar el movimiento que tú desees a la mano del muñeco vamos a colocar la otra parte de la manga así como te indico acá y nos va quedando desde esta forma vamos a montar la otra manga antes ahí en este bordecito voy a hacerle un pequeño corte para introducir un poco la parte de la mano aseguro con pegante de doble contacto y desde esta forma es que debo montar mi mano aseguramos bien todos los pegues y vamos a empezar a montar la cabecita desde aquí en esta parte vamos a montar los pequeños triángulos del rosado para simular la parte interna de las orejas nos aseguramos que nos quede bien y vamos una vez el pegante ya esté bien seco vamos a montar las partes internas de las orígenes como la pieza ya está difuminada entonces no tenemos más sino que montar la parte rosada con la ayuda de una espuma y nuestra fuente de calor que en mi caso es una plancha vamos a darle forma a la parte de los ojitos aquí colocamos y con un bolillito le hacemos este movimiento y nos queda un poquitico subido o con volumen la parte de los ojos lo mismo vamos a hacer con la parte de los párpados y la parte del cabellito de nuestro muñeco la parte de la nariz también la ayudamos con un bolillo que nos queda así bombaíta y el corazoncito vamos a darle también un poquito de termoforma o de calor lo mismo vamos a hacer con la parte de la trompa sin abusar en el calor ahora vamos a empezar a dar montaje colocamos la parte de los ojitos y sobreponemos la parte de los párpados montamos la trompita para adecuar más o menos la altura y irnos a la fija con el pegue nos va a quedar más o menos así tres aquí le voy a dar un poquitico más de calor a mis párpados para que suban un poquitín más y ya empezamos a montar aquí puedes realizar este paso con pegante instantáneo si es tu preferencia aquí le voy a dar chau ten en cuenta de pegar los párpados solamente la parte superior ahora montamos la trompa un poquito encima de los ojitos sin irlos a tapar demasiado yo pego la parte central un punto y luego así voy pegando la parte de los costados solamente montamos un pedacito pequeño sobre la parte de la cabeza de nuestro muñeco nos va a quedar así ahora vamos a colocar la parte del cabellito sin que tampoco nos vaya a tapar mucho los ojos vamos a montar aquí la pieza y así nos quedaría para asegurar entonces coloco aquí un poco de pegante instantáneo y luego en el otro costado para fijar la parte de la cabecita coloco la nariz teniendo en cuenta de no aplanar lo que hemos termoformado o el volumen que le hemos dado a la naricita yo me ayudo dando este doblez a la pieza y ayudándole a pegar por todo el contorno retiro el exceso de pegante si es que se me ha regado para que no quede feo y ya quedó montado nuestro muñequito ahora vamos a darle un acabado diferente al corazón y vamos a pintarle una palabra si es de estilo o tu deseo en mi caso con pintura blanca y un pincel liner le escribí o le dibujé la palabra te amo puedes colocar otra clase de accesorios si es lo que te llama la atención ¡Gracias! y ya está dejamos sacar y nos queda así y ya está 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 ahora cuando ya no se muñequito está seco en nuestra letra con técnica de brush o técnica de brocha seca vamos a tomar pintura blanca y vamos a asombrar en la parte del copete la naricita la parte de los manitos y de los zapatos de nuestro muñeco y el corazón para darle un brillo más a nuestro aplique así nos va a quedar ahora voy a tomar un color contrastante en este caso utilice este color morado y voy a hacer una marcación y voy a empezar a pegar mi aplique por todo el borde voy pegando por tramos o por partes para que el pegante no se me vaya a secar me voy a ayudar mejor con pegante instantáneo para que sea más rápido el pegue de la pieza ten cuidado de no quitarle el volumen que tiene cada una de las piezas debes de pegar solamente por todo el borde de la figura una vez hemos pegado voy a retirar el exceso y con la ayuda de un palillo aquí rectifico el pegue y con un palillo voy a hacer un contorno por toda la figura de mi muñequito dejándole un espacio de unos 3 a 4 milímetros para después con tijera recortar por donde he marcado aquí recortamos con la tijera por todo el borde y nos va a quedar totalmente perfilada la pieza esta pieza la puedes utilizar para complementar la decoración de una caja sorpresa o de una bolsita de regalo o donde tu quieras decorar vamos a rectificar los pegues si la vas a colocar de aplique simplemente colocas pegante de tu preferencia en la parte posterior y ya lo puedes pegar donde tu desees espero te haya gustado regalarnos un like y ayudarnos a compartir